Soy Nicolás Mayer-Wolf, CEO de Agri, junto con Gaby Catena, Rodrigo Vásquez y Sebas Miret, cofundamos Agri en el 2017. Agri es una fintech del agro que lo que hacemos es facilitar el acceso al crédito para productores medianos y pequeños. En Latinoamérica hay más de 10 millones de agricultores, que el 90% de estos agricultores no tienen acceso al crédito, en un mercado que demanda más de 100.000 millones de dólares para producir todos los años. Entonces, ya sea por la burocracia que existe para sacar los créditos, o scorings que son ineficientes y ineficaces porque excluyen a muchos de estos agricultores, la verdad que hay una oportunidad muy grande para mejorar ese financiamiento, para que los agricultores puedan sembrar con mayor tecnología, poder incrementar los rindes y por lo tanto mejorar los márgenes brutos de sus negocios. Cuando nosotros arrancamos en el 2017, bueno, yo vengo del mundo de la corporación, trabajé más de 15 años en el mundo corporativo. Mis socios vienen trabajando juntos hace más de 20 años, desarrollando plataformas tecnológicas, crearon su propia compañía que fueron exitosos y la vendieron. Y estamos, bueno, yo saliendo de la corporación, ellos terminando de vender su compañía y estábamos buscando nuevas oportunidades. Y veíamos que el 95% de las startups del agro se estaban enfocando en lo que se llama pre-cosecha, es decir, tranqueras para adentro. Y veíamos que había una oportunidad enorme en lo que es post-cosecha, tranqueras para afuera, principalmente en lo que es comercialización, financiamiento y logística. Y bueno, eso sumado a que queríamos vivir en Latinoamérica y qué mejor vertical para estar en Latinoamérica que el agro, ¿no? Entonces con mi experiencia en el negocio y con la experiencia de ellos en tecnología, decidimos que queríamos arrancar agrí. Nosotros tenemos un modelo de negocios B2B2C, es decir, vamos desde arriba hacia abajo, primero con los proveedores de insumos, los laboratorios, servicios, y ellos con su cadena de distribución son los que gestionan la herramienta, gestionan las plataformas. ¿Para qué? Para que el agricultor no tenga que estar, digamos, gestionando todo este producto, sino que únicamente tengan acceso al crédito y la firma de la documentación de manera electrónica. Entonces lo que hacemos es una experiencia del usuario muy simple, muy fácil, y muy rápida, justamente para ser más inclusivo sin tiempo real. Un productor en agrí con los distintos financiadores que nosotros tenemos, primero que puede tener más amplia alternativa de financiamiento y en 48 horas también puede obtener un crédito cuando de repente en abrir una carpeta en un esquema tradicional tarda más de un mes. Actualmente estamos en Argentina y en México. El año pasado dimos más de 20 millones de dólares en créditos, más de 800 créditos, y en la plataforma tenemos más de 3.500 usuarios registrados. Somos actualmente 30 personas en agrí. Una combinación de equipo es desarrollo tecnológico, financiamiento, riesgo y equipo comercial. Vemos que hay una oportunidad enorme en lo que es Latinoamérica, principalmente en lo que es Latinoamérica hispana, en donde, como decía antes, hay una cantidad de agricultores enormes, muy atomizados, con poco acceso al crédito. Y la tecnología justamente lo que va a permitir es escalar, por ejemplo, bancos que puedan acceder a este segmento de clientes que actualmente no acceden, de una manera más rápida, más económica. Hoy la contribución marginal que tiene un banco para acceder a este tipo de segmentos es negativa. Entonces lo que estamos haciendo es justamente generando esta inclusión de un segmento de agricultores pequeños a los cuales actualmente no acceden al crédito. Agris es una plataforma que la gestiona la cadena de valor. Nosotros no vamos directo al productor. Nuestro modelo es que justamente ir a través de la industria, a través de los proveedores de insumos, los distribuidores que son los que terminan gestionando la plataforma por cuenta y orden del productor, justamente para hacer que la experiencia del usuario sea lo más fácil posible. Creo que Endeavor nos generó dos grandes valores, dos grandes beneficios. Por un lado, toda la parte de networking. Tuvimos reuniones en sesiones espectaculares en donde conocimos a muchísimos emprendedores. Conocimos desde startups que están recién iniciando hasta unicornios argentinos. Así que eso fue espectacular. Y después, por otro lado, todas las sesiones de mentoría con tanto emprendedores líderes en distintos verticales, en distintas áreas, que nos generaron muchísimo valor, como así también empresarios con más trayectoria que realmente nos pudieron sumar en puntos por ahí más flojos que teníamos nosotros, siempre con ánimos de brindarnos todo el apoyo necesario. ¡Gracias!